Que cante ese coro A mí me gusta la rumba porque tiene candela Tumba amabó Así gritaba monina cuando escucho suave el quinto A mí me gusta la rumba porque tiene candela Tumba amabó Así gritaba monina cuando escucho suave el quinto Para gozar bien la rumba hay que ponerse bien duro Sí señor, cómo no Tumba amabó Así me dijo monina Tumba amabó Para gozar bien la rumba hay que ponerse bien duro Sí señor, cómo no Tumba amabó 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 Es que si gritaba monina cuando escucho suave el quinto Tumba amabó Tumba 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 amabó Tumba amabó Que no me venga con cuento ahora que lo cuento lo invento yo Tumba amabó Tumba 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 Oye Tumba amabó Tumba amabó Tumba amabó Esto es pa' ti Esto es pa' los prietos de mi barrio Anda Guillodroy Eh 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 baila Mira como esta gozando Torino mi guapa Tumba amabó Cuando yo vengo contento Con mi madre vacilando Tumba amabó 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 Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' yo No se pare nadie, el ritmo ya se trepó Es pa' ti, es pa' ti que lo traigo, vacíralo Tumba, 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 túmbalo Cuando yo salgo de casa, me traigo todo el sabor Pa' todo el mundo, pero canto yo Tumba, 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 tumb Tumba, mabo, siempre empiezo bien suave, pero después no, no, no. Tumba, mabo, pa'lante, pa'lante, pa'lante lo suigo yo. Tumba, 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 tumba. Tumba, mabo, guaguancó pa' todo el mundo, me regalo yo. Tumba, mabo, ahora te llamo, avanza pa'l guaguancó. Tumba, mabo, tumba. Tumba, mabo, tumba, 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 t